A dos años de que se suspendían las actividades públicas para que la gente no se aglomerara y evitara contagios por COVID-19, se suspendieron, también se suspendieron las tradiciones católicas que en estas fechas de Semana Santa se llevaban a cabo como el Vía Crucis o Encuentro entre Jesús y su Madre María en este año con el cambio de semáforo en verde se pudo realizar. Siguiendo las Santas Escrituras, el pasado viernes 15 de abril se retomó la tradición entre los fieles católicos de Atoyac de Álvarez con el Encuentro de Jesús y María en su Vía Crucis y hasta la cruz que lo vio morir. Desde temprano se congregaron en la parroquia de la Asunción de María para hacer el recorrido por las calles de la ciudad saliendo de la iglesia. El Nazareno recorrió la avenida Juan Álvarez y la calle Álvaro Obregón donde se pudo apreciar un centenar de personas en comparación de otros años donde acudían la mayoría de los habitantes del municipio así como visitantes de otros lugares. En esta ocasión fue poca la presencia de los católicos que recorrieron con la imagen de Jesús recordando las estaciones que vivió en su calvario hasta su cruz. Con cantos por las calles pasando las estaciones se podían observar a un joven personificando a Jesús con la cruz así como el soldado romano y a los doce apóstoles así como niños vestidos de angelitos y otros con su cruz. En el recorrido algunos habitantes salían de sus casas para dar aguas a quienes acompañaban a Jesús en el recorrido llegando a la cuarta estación en donde se da el encuentro entre Jesús y María. 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 lubrón murmullo Dios mío, 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 Dios mío. Oh Padre Jesús, oh Padre querido, aquí está la oveja que habías perdido. Esta es la cuarta estación donde Jesús se encuentra con su madre, con su madre María. Es conocida esta estación como la estación del encuentro, Jesús se encuentra con la cruz de la soledad. Gracias. 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 Fernando Hernández para Canal 6. CN6 Noticias, de lunes a viernes 8 de la noche.